Disgustados por faltar el compromiso de rehabilitar el alumbrado público en la comunidad indígena de Presidente Juárez, habitantes del lugar por conducto de su subdelegado Silvano Chitzul cuestionan si cumplirá o no el presidente municipal José Esquivel Vargas Chamesh y el director del alumbrado público Tomás Balanmay. Mando y petición al director de alumbrado público que el señor Tomás tome carta en asuntos si usted no puede ejercer el trabajo que nos mande tan siquiera unos balastros, lámparas nuevas, nosotros podemos colocarlos, instalarlos a necesidad del pueblo y los ciudadanos están en peligro. Se trata de un compromiso contraído en el 2019 que supuestamente permitiría la sustitución de luminarias en toda la geografía municipal, entre ellas se ubica Presidente Juárez que bajo penumbra no refleja tensión y mucho menos mejora. Esperemos que el señor Tomás y junto con la organización del presidente municipal y las dependencias tomen carta en el asunto y que se haga ese trabajo, es un compromiso del 2019. Expuso que entrada a la tarde noche el presidente Juárez se vuelve un calvario. En las noches hay culebras en peligro a la comunidad, hay veces mataron a uno allí, un cuatro narices y es un problema si pique uno en la oscuridad, es el problema que estamos viviendo el temor en el pueblo. La autoridad comunal agregó que sus homólogos subdelegados le han señalado que en sus comunidades sí se atendió el tema del alumbrado público, por lo cual dejó entrever la posibilidad de preferencias políticas como el principal aspecto que el alcalde José Esquivel utiliza enviando a sus brigadas y a su director de alumbrado público, Tomás Balamay. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.